Sos como un poli-trabajador, podemos decir, porque tenés varias facetas distintas. ¿Hay alguna dificultad en cumplir con ese trabajo? ¿Cuál es la mayor dificultad que encontrás de repente entre la docencia, los medios, entre escuchar los reclamos de la gente? Bueno, a veces es la impotencia de no poder estar en todos lados, porque obviamente cuando un vecino te llama, te necesita. Y casi que en líneas generales salimos de pique hacia esa solución, hablamos con algún compañero que esté un poco más disponible y salimos. Obviamente tenemos obligaciones, tenemos necesidad de estar de repente recorriendo el país y a veces estás lejos del problema. Pero en realidad se compatibiliza bastante bien, durmiendo muy poco, esa es la realidad. Si dormís 4, 5, 6 horas, que es lo máximo que uno duerme a diario, de lunes a lunes, porque no hay fin de semana en esto, como si te contaba que los programas salían los sábados, y para salir al aire un sábado tenés que empezar a planificar la mañana temprano y seguir editando el material hasta la noche y generalmente quedás enganchado el domingo. Es como una buena enfermedad, mucha gente no lo podría entender, pero uno se siente muy útil haciendo esto, ¿verdad? Creo que se necesita ser un vocero comprometido socialmente. Acá me preguntaban en la semana en qué partido estaba, y digo, ¿y en qué cambio, en qué partido estoy, en definitiva? Si acá los problemas habría que atacarlo de cualquier tipo de partido. Bueno, esa es la gran historia, trabajar por la gente con ese único fin. Los temas electorales salen después. Se podrán dar, alguna pregunta, ¿estás en una lista? No, no estoy en ninguna lista, ni siquiera. Pero hay que estar, la gente lo necesita. La gente cuando pide que vayas a un barrio es porque no hay un micrófono que llegue al barrio. Nosotros no ponemos filtro y la gente piensa y expresa lo que siente. Obviamente dentro de parámetros normales de respeto buscamos ese único filtro. Por favor, vamos a bajar las revoluciones. Pero la gente, no es normal que un programa venga al barrio. Nosotros hemos hecho ese esfuerzo a bolsillo nuestro, porque esto, viste, no tiene sponsor, no tiene nada. Nadie sponsorea, y menos un gobierno, cuando vos estás hablando de los problemas. Eso es lo que hemos enfrentado. Entonces, somos libres de decir lo que pensamos, siempre de un plano objetivo, buscando la raíz del problema. Y creo que nos ha ido muy bien. ¿Qué fue lo que te despertó interiormente esas ganas de trabajar por la sociedad, por los lugares, por los barrios, por las personas? En realidad lo que te despierta las ganas de trabajar, muchas veces es un elemento que te motive, ¿verdad? Yo recuerdo que en el 2001, por ejemplo, tenía a las niñas en una escuela pública. Era la primera experiencia que hice en escuela pública. Porque yo entendía que padres de trabajadores que veníamos de toda una experiencia de escuela pública, deberíamos apostar a eso. Lamentablemente, la experiencia fue nefasta, lamentablemente, en la escuela pública, simplemente por denunciar lo que pasaba, por denunciar cómo, por ejemplo, se robaba la comida de los niños, cómo la administración era demasiado mala, la limpieza, higiene, los horarios, todo ese tipo de cosas. Se me vino en contra trabajar para defender lo bueno. En un momento me acuerdo que, por ejemplo, los niños no podían cruzar Avenida Italia, porque obviamente vehículos a 75 kilómetros por hora hace que sea un peligro para los niños. Y a pelea primaria en aquel momento, para que justamente ver un semáforo, cebras, buscar bajar la velocidad de algún tipo de identificación. Y la contestación fue que lo ideal sería que los niños del sur no fueran a una escuela del norte o viceversa. Realmente eso me pegó bastante fuerte porque, digo, si el sentido común pasa por que los niños diferenciarlos por una avenida, parece que estaba todo mal. En aquel momento hice un cartel de escuela, le puse una túnica con moña en nylon, lo puse en Avenida Italia religiosamente en el horario de escuela, y el primer copsa que pasó se lo llevó puesto y lo arrastró unos 150 metros. En ese momento fue mi primera nota, me acuerdo, en El País, en la página de lectores. Y de ahí en más empecé a escribir semanalmente, hasta nueve notas semanales salían de puño y letra, que los enviaba, y ese fue el motivador. De ahí en más no paré más, y la gente de hecho siempre te busca para decirte, mira, tengo tal tema para escribir, pero no me animo, no sé cómo hacerlo. Y bueno, sin mayor preparación que la formación que uno tenía, no periodística, tenía como una tarea de comunicación más que nada. Gracias.